Un 64% de los pensionistas gallegos cobra menos del salario mínimo interprofesional. Manuela es uno de ellos. Es que no hay de dónde rascar nada más que del sueldo. Si me quitan el sueldo, que me entierren. Va a ser duro decirlo, pero quiere casi que muera la gente. Tiene 67 años y lleva 11 jubilada por enfermedad. Sus ingresos mensuales se resumen en 530 euros. Porque paga agua, paga luz, paga comunidad, viste un poco y come y a ver qué te queda. Y las perspectivas no son buenas. El impacto de la reforma emprendida por el Partido Popular será aún más demoledor. En 10 años los jubilados podrían perder un 20% de poder adquisitivo. Pues mira, para mí supondrá el que no pueda salir de mi casa. Porque no se puede permitir ni el lujo de tomarse un café. Y es triste, después de haber luchado tanto, de recordar mundos muy difíciles. Un negro horizonte, sin duda, para el eslabón más débil, el de los 740.525 pensionistas de Galicia, como Raúl y Ofelia. Nos quieren matar. Nos quieren matar. ¿Quién paga los gastos que tienen un piso, que tienen una vivienda? Vamos, a ver, es que nos queda para comer. Está esto muy mal, muy mal. La peor situación no la viven ellos, sino los casi 140.000 pobres severos que cobran menos de 350 euros al mes.